transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin informaciones gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información el día de hoy también tuvo una entrevista a su seno resti en su programa en su espacio a la excandidata del PRIAN Xochitl Galvez Ruiz y vean de qué manera le cortó su drama quejándose ahí del presidente Andrés Manuel López Obrador que ejerció violencia política en razón de género y que no lo acepta el presidente Andrés Manuel López Obrador y vean pues sí esto sí lo hizo en esta reunión que tuvo el día de ayer jueves con Marco Cortés limando asperezas perdonándolo al líder de acción nacional pero bueno ahí la incongruencia por parte de Berta Xochitl Galvez Ruiz que así quedó totalmente anonadada y luego mostró su coraje ante los cuestionamientos de Azuceno Oresti preguntándole mis estimados peroneros qué opinaba acerca de este gabinete por parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que presentó el día de ayer a estos seis elementos importantísimos en el próximo gobierno en este segundo piso de la cuarta transformación entre ellos Marcelo Ebrard Ernestina Godoy Juan Ramón de la Fuente y más vamos a escucharlo porque reconoce al principio que son buenos perfiles mis estimados peroneros pero que la reforma judicial va a venir a empañar prácticamente todo así prácticamente la lloradera y el pues el coraje por parte de Xochitl que ella no pudo presentar gabinete mis estimados peroneros hasta Azucena estaría riéndose en estos momentos vamos a escuchar. Oye eso Chile es que para allá iba porque es muy difícil que acepten los hombres este tipo de violencia Marco Cortés pues todavía se resistía diciendo que bueno pues era el calor de las campañas que no te había gritado que nada más levantó un poquito la voz bueno finalmente te ofrece una disculpa pero otro caso muy claro es el presidente el presidente ayer dijo a ver yo nunca ejercí violencia política de género contra la señora Xochitl Galvez tampoco lo asimilan no lo no lo entienden me parece Xochitl es bien grave y bien delicado lo del presidente porque él dice que no hay pruebas claro que hay pruebas el tribunal hace referencia a por lo menos ocho mañaneras esta resolución es en base a que fue reiterativo una y otra vez y como en la cabeza del presidente no es violencia el decirme que a mí me puso un grupo de hombres el agredirme de manera permanente para minimizarme como mujer de que no tenía yo las capacidades y eso sí ensalzar a Sheinbaum ya ayer el tribunal también determinó que el presidente sí influyó de manera positiva a favor de Morena ayer ya se da otra resolución tampoco le van a hacer nada al presidente pero ahí está entonces yo con el tema del presidente voy a insistir en el tribunal para que el presidente sea sancionado como es el caso de todas las personas que ejercen este tipo de violencia que lo pongan a leer el manual para uso el lenguaje para uso correcto del lenguaje de género que en este caso me debería de ofrecer una disculpa pública el presidente pero creo que aquí me va a costar más trabajo porque el presidente no reconoce lo que lo que hace y me llama la atención como como viste el gabinete en los primeros miembros del gabinete nombrados ayer sochitl mira en general bien yo reconozco la trayectoria de varios de ellos el tema aquí es si van a poder hacer las cosas me preocupa enormemente por ejemplo bien marcelo grande en economía tiene las tablas y del conocimiento viene la revisión del temec pero si se hace esa reforma al poder judicial ayer ya veías varios artículos en eeuu pompeo advirtiendo que esta reforma pues es un atentado a las libertades pues no van a venir las inversiones de qué sirve que tengamos un buen secretario de economía con todas las ganas de hacer realidad el insuring si le estás poniendo de entrada un tema que es reformar el poder judicial a mí me parece de una manera que atenta contra las libertades pero estos primeros seis te gustan es decir me gustan pero yo insisto ahí está el talento ahora el tema es déjenos trabajar bien hacer esta reforma al poder judicial va a ser un impedimento para marcelo el otro tema es medio ambiente ok alicia si bien es cierto no es la más experta ambiental si tiene las tablas y tiene el conocimiento me gusta que pudiera tener una agenda internacional de adeveras shenban va a dar para atrás que la cf genera energía con combustibles fósiles es de la la pregunta entonces yo creo que ahora está bien los perfiles hoy tuvimos un gabinete pues que prácticamente no existió había secretarías donde estaban de adorno yo creo que ese es el siguiente paso pero de entrada bien de palomita yo yo creo que el talento debe de ser el la base en este gobierno fue 90 por ciento de lealtad 10 por ciento de capacidad y que viene parece diferente no de entrada me parece diferente pero insisto esta reforma al poder judicial le puede echar a perder toda esta idea que puedan traer estos secretarios de estado oye eso chile sigamos si dime no yo digo debatamos este tema con con más tiempo que se escuche y no y ahí yo insisto que el presidente deje a shenban ya gobernar pues que él ya se vaya al gancho aunque ya dijo que va a estar viniendo a ver a su esposa que se va a quedar a vivir acá en la ciudad de méxico ok entonces pero otra vez eso que hizo el presidente con shenban también es violencia pero bueno esperemos que ya se empodere y tome control del país eso chile se sigue hablando que tú podría ser una gran candidata para dirigir el pan que puede no puedes quieres no quieres no puedo no puedes porque no eres militante no soy militante o sea de entrada yo obviamente marco me dijo que el pan está abierto para mí reconozco que el pan me hizo candidata a gobernadora de hidalgo alcaldesa senadora obviamente ahora candidata a la presidencia hay un agradecimiento enorme a las militancias del pan del pri del prd por supuesto de los tres partidos pero creo que mi espacio en este momento es del lado ciudadano creo que en este momento tenemos que dar resistir yo mi palabra es resistir este embate de lo que es la reforma al poder judicial desde la ciudadanía y he hablado con mucha gente se sienten un poco huérfanos se sienten un poco solos y ahí es donde yo quiero acompañar en este momento con tu propio partido político puede ser no 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 definitivamente ahorita es escuchar y estaré el próximo jueves y viernes en león en irapuato y en en el lugar conmigo plantearme qué debemos de hacer para hacer esta defensa del poder judicial y yo le mando un abrazo solidario a la presidenta de la suprema corte y decirle a la ministra piña que no está sola que muchas mujeres la vamos a acompañar en este proceso gracias ochil pues hay las claras diferencias en nuestra presidenta electa la doctora claudia shen bampardo trabajando desde el día uno de que que fue pues prácticamente por el ine mencionada como nuestra virtual presidente electa trabajando ya acompañando al presidente andrés manuel lópez obrador en estas giras y también agradeciendo a todos y cada uno de los que han salido a apoyar su proyecto y ya mis estimados pregunteros asentando todo las bases para este segundo piso de la cuarta transformación en su gobierno y xochitl gálvez que sigue con la lloradera en medios de comunicación pero bueno mis estimados perdoneros ahí las marcadas diferencias y así pues le escuchamos ustedes lo acaban de escuchar mis estimados ponernos en este fragmento de vídeo como reconoce los perfiles muy buenos que presentó la doctora claudia shen bau el día de ayer pero que la reforma en la reforma al poder judicial la va a afectar va a terminar afectando todo y esto pues ya vemos la crítica la opinión por parte de berta xochitl gálvez ruiz que prácticamente pues un poco de vitacilina nos vemos hasta la próxima pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información y Gracias.